¡Suscríbete al canal! Truce Game, Truce Game, tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada. Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truce Game, tu tienda de juegos favoritos. Hasta que salga, o de otros juegos como FIFA 22 o algún otro juego, ya sabéis amigos, espero llegar a más de 200 likes y seguiremos trayendo el mejor contenido al canal. Así que amigos, suscríbete al canal, revinta el like, activa la campanita y si veis que no, ojo a esto, si veis que no os notifica, desactivad la campana y volvedla a activar. Bueno amigos, aquí estamos en el Twitter oficial de nuestro amigo John Rojas, dejaré el link de su Twitter siempre informando a la comunidad de ProBlucioSoccer y demás. Ojo, Luis García, como sabéis, Luis García el doctor, el ex jugador entre ellos del Atlético de Madrid, mexicano. Bueno, ahora comentarista, bueno, ahora desde hace tiempo bastante comentarista, hace la pareja de comentaristas junto a Martín Oli. Ojo al post de Instagram que puso hace unos días. Seguimos, perdón, hace unas horas. Seguimos con la chamba, ahora grabando PES 2022. Carajo, vale, ahí vemos la imagen del doctor Luis García, uno de los mejores comentaristas junto a Martín Oli del fútbol mexicano. Y ahí estaba. Chavales, ¿qué significa? Estamos a 26, 25 de mayo. Estamos a 25 de mayo. Y todavía siguen grabando ProBlucioSoccer 2022. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios al respecto. Y como ahí están diciendo los comentarios de este tweet, aún no terminan las grabaciones. Puf, esto va para largo. Ya sabéis, amigos, que el juego, un ejemplo, si saliera en septiembre, el juego debe de estar hecho mínimo, 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 un mes antes para enviar a la fábrica y hacer las grabaciones en los discos y demás, ¿no? Y terminar el juego en sí, ¿no? Pero siempre sabéis que en el primer DLC se añade bastante contenido que no llega a dicho juego. Últimamente, bueno, a mí nos tiene acostumbrado a eso. A lo que voy, ¿qué significa esto? Que estamos en mayo, mayo, junio, suele salir la primera información de P, junio, julio, agosto. En agosto, supuestamente en agosto, debería estar terminado el ProBlucioSoccer 22 enterito y enviado a fábrica para que en septiembre, octubre, final de septiembre o principio de octubre, estuviera en las tiendas, ¿vale? Entonces, dejadme en los comentarios, ¿qué opináis de vosotros? ¿Creéis que va para largo, como dice nuestro amigo Luxo? O puede ser que vayan bien encaminados. Ya sabéis lo que ha pasado en este tiempo con el tema de lo de Marra, ¿no? No quiero decir la palabra, sino me banean el vídeo. ¿Me entenderéis por dónde voy? El tema de lo que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Bueno, puede que Konavi vaya un poco atrasado en el tema de los comentaristas, en este caso la versión mexicana o otras versiones. Tampoco se sabe cuánto se tarda en grabar esto. A lo mejor esto lo graban, yo qué sé, en un mes y lo meten directamente en el juego, pero también, aunque tú lo grabes, tienes que testarlo en el juego final para ver si cuadra con las jugadas y con los comentarios de jugadores y demás. Eso tienen que testarlo antes de terminar el juego. La verdad que detrás de un juego es muy fácil decir, hostia, tío, ¿no? Konami, Gea, junto a la compañía, 2K, pero, chavales, hacer un juego tiene detrás bastantes cosas. Bueno, chavales, y en el día de hoy también ha subido imagen, gracias a nuestro amigo John Rojas, la pareja de aquí, nuestro amigo Luis García, ¿no? El doctor. Martinoli también nos informa, ojo, esto es día de hoy, día hoy, ¿eh? Martinoli también nos informa que ya comenzó a grabar las narraciones del PES 22, y aquí vemos a Cristian Martinoli, para mí uno de los mejores comentaristas del fútbol sudamericano, o americano, como se llama llamarlo, Martinoli, la verdad que le da una narración buena, junto a García, y, chavales, eso también quita un rumor que había por las redes, sobre todo en la comunidad mexicana, de que, como sabéis, con Martinoli, estuvo comentándolo la liga de la eSport, la liga de la eSport de la liga MX, todo el mundo se estaba comentando que porque a lo mejor podría ir a eSport, ¿no? Pues aquí, amigos, confirmamos, o se confirma, mejor dicho, que Martinoli sigue con Konami y con PES 22, ¿por qué? ¿Por qué va a dejar de estar en Konami si la verdad lo está haciendo bastante bien? Y, bueno, chavales, también veremos, también en su día, los comentaristas Leite y compañía de Brasil, también dijeron que estaban grabando, y ya veremos, queda poquito, 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 se está haciendo largo, ¿eh, chavales? Se está haciendo larga la espera de información del PES 22. ¿Habéis visto, no? Cristian Martinoli, Luis García, están grabando ya las narraciones en PES 22. Esperemos, por amor al juego, esperemos que, si lo están grabando de nuevo, mejoren muchas grabaciones que ya teníamos antes, ya sabéis que hay grabaciones muy repetitivas, tanto el PES 21, PES 22, el PES, perdón, PES 20, PES 21, PES 19, son las mismas más o menos, y ya queremos un cambio. Os digo la verdad, yo que tengo últimamente las dos versiones, tanto la americana como la europea, los comentaristas americanos, ya sea los mexicanos con De Paoli, los mexicanos con Martinoli o los comentaristas chilenos, la verdad que le dan 300.000 vueltas a los comentaristas españoles. Para mí, cogiendo todos los comentaristas, los ingleses, los franceses, los portugueses, los brasileños, los argentinos, los chilenos, los mexicanos, todos los que hay en la saga PES, perdón, en el juego de PES, los españoles, son los más malos. No que sean malos en la vida real, en la vida real son buenos, tanto Maldini como Carlos Martínez. Pasa que no le dan, o no lo graban bien, o no le dan emoción, porque tú ves a Carlos Martínez en un partido en la liga española, y no tiene nada que ver con un partido de pro-abolicion soccer. Y yo no sé qué está esperando Konami. Pero bueno, antes de eso, lo más importante es mejorar los modos de juego, como siempre lo vuelvo a repetir, un modo de guitarra digno, y una Liga Master y un modo online que sea digno para la generación que nos viene. No merece la pena, a lo mejor comparte una PlayStation 5, una Xbox Series, para que después el PES sea lo mismo de siempre. Esperemos que no, y ojalá nos equivoquemos, pero veremos a ver lo que ocurre. Así que amigos, suscríbanse al canal, revienten el like, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.